Amigos de Fuerza Max, continuamos aquí desde Mi Capricho en Plaza Fimbres Boulevard Benito Juárez aquí en la pura zona hotelera de Mexicali. Recuerden que lo que es Mi Capricho la recibe a todas las chicas miércoles y jueves con un martín y un cóctel de bienvenida para que se vengan a sacar hasta las 12 de la noche es la bienvenida, pero le pueden seguir por ahí en la fiesta con el grupo D4 y viernes y sábado tenemos fiesta total con el grupo de Pop Fusión para que se vengan a celebrar sus cumpleaños a comer porque tenemos el restaurante riquísimo, ya nos tocó, de hecho hasta el compa Julián Álvarez le tocó probar por aquí la comida de Mi Capricho y le pareció de lo mejor, así que vénganse con nosotros aquí a Mi Capricho, Plaza Fimbres Boulevard Benito Juárez, el mejor ambiente, el mejor lugar, lo nuevo en Mexicali es Mi Capricho, desde aquí estamos transmitiendo, aparte que se puede quedar echar un Bucanitas 18, un Johnny Walker se puede echar un Remy Martin o un vinito para la gente que es más de vinito, un martín y algo así rico se pueden ir con nosotros aquí a Mi Capricho, lo mejor en Mexicali, Mi Capricho la próxima semana les decíamos que tenemos lo de Banda de la Chicanora, la presentación del disco de Banda de la Chicanora y el día de hoy señores, ahí en el Gato Negro está el super aniversario, ya está todo lo que da ahorita el aniversario del Gato Negro, 100 chicas en escena, los invitamos y las invitamos también para que vayan el día de hoy es el aniversario, grandes regalos y sorpresas ahí en el Gato Negro, en la Zona Centro gracias a todos los lugares de la Zona Centro, Tequilas Cantina y a todos los que nos patrocinan y recuerden, M3 ha abierto desde el día de hoy con el Grupo Legión y Banda de la Chicanora todos los miércoles van a ser de M3 de aquí en adelante así que nos continuamos con más, nos vamos a ir con más de lo que hicimos con la edición de Culiacán y de ahí pegadito su video que se llama La Chellene sin Placas un video que nos piden muchísimo aquí, pues con todo cariño para todos ustedes con los muchachos de la edición de Culiacán, continuamos con más en esto que se llama Fuerza Max desde Mica Príncipe grabamos las canciones, las completamos con otras mandamos bochones, empezamos a rolar por internet empezamos, cuando menos nos imaginamos un carro, dos carros, tres carros diez carros, todos los carros en Culiacán y empezamos a hablar contactos de fuera, la Chellene y que este, que en todos lados empezamos a escuchar en Guadalajara, que aquí en Mexicali ni se diga no, aquí en Mexicali, la neta aquí en Mexicali, mi respeto, la rola ha pegado mucho habrá quien le guste, habrá quien diga, ay como una rola pero así es este rollo, así es este rollo de repente pegas con la rola menos esperada, tú puedes traer un corridón y que no pase nada con él, yo he mirado morirse corridos ahí en el olvido que nunca pasó nada pero pues hay que ver qué es bueno y qué es malo porque comercialmente la rola es muy buena porque lo demostró si claro, está comprobado, que te puedo decir yo, si es cierto es lo bonito de la música que no hay una fórmula pues, no hay una forma que te digas voy a hacer esto y voy a pegar, no es cierto pues, no es cierto pero eso a mi siempre que me preguntan, es bonito, no, se siente chilo que te digan es bonito ser artista, ya la gente te mira como artista pues, no pues si es bonito, es mucho sacrificio, es lo que la gente no entiende pues, es mucho sacrificio es lo que hablábamos hace ratillo, ¿te acuerdas? cuando hablábamos de ese rollo como la raza que ha logrado hacer algo es gente que a las 6 de la mañana le está dando machín y se le dan a las 5 de la mañana y siguen chambeando, ¿no? lo que les pasó ahorita a ustedes de que realmente van llegando un viaje cansado, tienen chamba mañana, los ojillos lo dicen todos, ¿no? porque no están... pero, pues tuvieron que ir a convivir con la gente que los está esperando, ¿no? y así es este rollo si, a eso iba lo que tu dijiste, hey, vea que no han dormido bien, se le nota, pues y si es cierto, pues, la verdad que se... como se dice, trasnocha uno, ¿no? jales de la silla, jales de la silla, pues un día, dos días, tres, como ahorita tenemos, ya es el tercer día de camino donde veníamos desde Culiacán, llegamos a Hermosillo, todo un día igual como ahora haciendo promoción, radio, televisión que nos den la oportunidad, venimos hasta acá dormimos dos horas nomás y llegamos y plebe, dormimos en el camino, ¿no? llegamos aquí, ¿sabes qué plebe? nunca la han ido, ¿no? a bañarnos ¿y se bañaron? la neta, no, no alcanzaron esa fue la bronca, pues, que no se pudo oye, pues, vieron la cascara, guarda el palo, dicen, ¿no? así que vienen a todas, traen el humor de Culiacán todavía no, me acabo de acabar yo, huele a polvo, ¿no? parejito de la lana, aquí me lo cabello yo traigo el humor del sudor, porque no me bañaron no, 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 es, digo, son circunstancias bonitas que, que cuando llegas, cansado, después de, con un poquito de hambre, andarte arriba y para abajo llegas por ejemplo ahorita a un lugar y ves el lugar lleno, la gente que canta tus canciones se te olvida todo, pues, se te olvida todo la chamaca que, ay, ángeles, ay, muchachos no, para mí no se me rima nada no, no, sobre todo, sobre todo, claro, pues, la verdad que le mando un beso a todas las muchachonas que apoyan a la edición de Culiacán, porque hay que ser sinceros, ¿no? ellas son el mercado más grande que existe para nosotros como grupo te voy a decir por qué, porque, por ejemplo la chile ni se diga, ¿no? me tocó ver muchachas increíbles que se pelearon, de que yo soy la vieja y no, y que, y yo dije, ¿cómo puede ser? o sea, y cuando tú vas a un baile encuentras muchas mujeres y la mayoría de los hombres que van, dime si no lleva mujeres, pues, estás quedando, estás quedando estás quedando, estás quedando, estás quedando bien y... y luego, y luego tú le ganas, ¿no? al vato, pobre trucha y pobre cabrona ni sabe a dónde iba, ¿no? si, pero sabía que no había traído jajaja se llenen negras y placas se pasó todas las trampas se ha brincado camellones bajó y subió escalones aquí por los malecones a gente el decía por radio no le suelten los talones ya se metió para el centro manejando bien violento se pasa a todos los rojos los ha burlado a su antojo se la da de poderoso como el ave comandante la sede con chico y con mandiojo sigan, sigan adelante que no escape, no lo dejen quiero ver a ese valiente cuando lo tenga de frente ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes vayan por él vayan por él no lo sueltes agarró toda la obra en olivia y le dio pal miradora y a más trocas no esperaban llegó y se unió a la parvada se bajó como si nada y más grande fue la sorpresa no era lo que imaginaba no era lo que imaginaba era una dama imponente como esa no más hay veinte en todito el universo dijo venga comandante hay que arreglar muy bien esto no su licencia ni nada y esta Cheyenne es doblada pues busca como defenderte de lo que haces cual es tu fuerte así le dijo el comandante de aquella mujer influyente se le quedo viendo de frente claro que si yo se lo explico soy querida de un hombre rico un gran placer vaya con Dios esto ha sido una confusión muchachas oiga su camino y vayas de por donde vino aquí no ha pasado nada y jamás volverá a pasarlo ahí me saluda Gonzalo ya hay que dos compadres 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 ya hay que dos compadres